Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a la resolución de otro ejercicio de espontaneidad de las reacciones redos. Lo leemos y lo resolvemos. Vamos allá. Nos dicen dados los siguientes potenciales de reducción estándar y nos dan aquí el potencial de reducción del sodio, del hidrógeno y del cobre. Nos piden contestar si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones justificando la respuesta y escribiendo en caso afirmativo las correspondientes reacciones. Y tenemos tres apartados. En el A nos dicen ¿se desprenderá hidrógeno cuando se introduce una barra de sodio en una disolución 1 molar de ácido clorhídrico? Vale, pues os cuento cómo resolvemos estos ejercicios. Son similares al que acabamos de hacer, lo que pasa es que no nos dan la reacción directamente, sino que nosotros tenemos que plantear la reacción redox. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos dicen si se desprenderá hidrógeno, con lo cual esto estará en los productos. Y el hidrógeno que se desprende tiene que ser el hidrógeno gas, H2. Lo dicho, esto es los productos. Y ahora, cuando se introduce una barra de sodio, una barra de sodio es el sodio metálico, Na, en una disolución 1 molar de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es HCl. Y nosotros sabemos que es un ácido fuerte. Y un ácido fuerte lo que va a ocurrir es que va a dar lugar a protones en el medio. ¿Qué significa? Que en los reactivos tenemos una barra de sodio junto con protones y nos piden si se produce hidrógeno gas. En este caso pasa de más uno a cero, con lo cual, si en este caso se reduce, porque reduce su número de oxidación, el sodio se tendrá que oxidar. ¿A qué se oxida? Pues esto nos lo dan los potenciales de reducción. Los protones se reducen a hidrógeno gas y para oxidar es el sentido contrario. El sodio metálico se oxidará a cation sodio. Nosotros ya podríamos haber sabido este compuesto porque el sodio forma estos cationes, sin embargo, si venimos aquí ya nos lo dan. Vale, número de oxidación más uno. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el ejercicio anterior. Escribíamos la semireacción de oxidación y la de reducción. La de oxidación es la del sodio pasa a sodio con carga positiva porque aumenta el número de oxidación. Que nos quedaría sodio menos un electrón, da lugar a sodio con carga positiva y la del hidrógeno sería la de reducción. El hidrógeno con carga positiva da lugar a hidrógeno gas, aquí me falta un 2 y ahora aquí más dos electrones. Y pongo los potenciales de cada una. Ojo, aquí pongo el de oxidación, con lo cual le tengo que cambiar el signo a este potencial de aquí. El del sodio es menos 2,71 así que le pongo el de oxidación 2,71 voltios. Y ahora el de hidrógeno es cero porque es el de referencia, que esto lo habíamos estudiado. Perfecto, ahora para sumar las reacciones que además así ya la tendremos ajustada, hay que conseguir el mismo número de electrones con lo cual esta la multiplico por 2. Y ahora lo sumo todo. Este ya lo sabéis sumar y ahora los potenciales de oxidación y de reducción también se suman porque a este ya le hemos cambiado el signo. Entonces sería 2,71 más cero, 2,71. El potencial para esta reacción va a ser 2,71 voltios. ¿Ese potencial cómo es? Positivo. Si es positivo, ¿qué pasa con la variación de energía libre de Gibbs? Que es negativa. Y una variación de energía libre de Gibbs negativa significa que la reacción es espontánea. Y por tanto la respuesta a esta cuestión es que es verdadera. Es que si introducimos sodio en un medio ácido, en este caso lo ponemos con ácido clorhídrico, sí se va a producir la reacción y por tanto se va a liberar hidrógeno gas. Vale, y aquí además nos dicen una cosa que nos dicen lo de 1 molar. Lo de 1 molar, si no nos lo dicen, lo tenemos que suponer nosotros porque estamos usando los potenciales estándar. Y los potenciales estándar tenían unas ciertas condiciones que os las expliqué en el vídeo de teoría. Y entre esas condiciones está que los iones sin disolución tengan una concentración de 1 molar. Entonces bueno, nos la dan, pero si no nos lo hubieran dado, la hubiéramos supuesto. Y no nos hace falta para hacer los cálculos. Vale, perfecto. Entonces tenemos la respuesta al apartado A y vamos a hacer el B y el C. Que podéis probar a hacerlo vosotros primero y luego resolverlo. Vale, en el B nos dicen, ¿se desprenderá hidrógeno? Pues lo mismo que antes, el hidrógeno gas en los productos. Cuando se introduce una barra de cobre, una barra de cobre es de cobre metálico. En una disolución acuosa de ácido clorhídrico 1 molar. Es decir, que introducimos el cobre en una disolución con protones. Y esos van a ser los reactivos. Cobre más protones y nos preguntan si se produce hidrógeno gas y lógicamente el que se haya formado a partir del cobre. A partir del cobre se forma cobre 2 más, por oxidación. Pero vamos a poner los números de oxidación ahora para ver cuál se oxida y cuál se reduce. El cobre pasa de 0 a más 2, con lo cual se oxida. Y los hidrógenos, aquí el protón más 1 pasa de más 1 a 0. Se reduce. Perfecto. Pues ponemos la semirreacción de oxidación y la de reducción. En la de oxidación, el cobre menos 2 electrones da lugar al cobre 2 más. Y en la de reducción, que esta la hemos visto varias veces, 2 protones más 2 electrones dan lugar a una molécula de hidrógeno gas. Y ahora escribimos los potenciales de cada una. El del cobre es el de oxidación, con lo cual es la contraria. A esto se le daría la vuelta y por tanto a este también. Sería menos 0,34. Y la de reducción del hidrógeno, que se mantiene con su signo. Pero la del hidrógeno ya sabéis que es 0. Y ahora sumamos. Ya tendríamos la reacción y ahora el potencial de esta reacción. El potencial de esta reacción va a ser menos 0,34 porque se suman menos 0,34 más 0. ¿Qué significa un potencial de la reacción negativo? Significa una variación de energía libre de Gibbs positiva. Y esto da lugar a una reacción no espontánea. Y aquí en alguna, si lo queréis poner, podéis decir que la variación de energía libre de Gibbs es igual a menos n por la constante de Faraday por el potencial. Y esto en condiciones estándar. Y así justificáis que si el potencial es negativo, negativo por negativo, la energía libre de Gibbs saldrá positiva. Y por tanto no espontánea. Perfecto, si la reacción es no espontánea, pues la respuesta a la vez será que es falsa y que cuando se introduce de una barra de cobre el ácido clorhídrico, esa reacción no se produce, no se produce reacción, y por tanto no se libera hidrógeno gas. ¿Vale? Ya tenemos el B, vámonos con el C. En el C nos dicen, ¿podrá el sodio metálico Na reducir a los iones de cobre Q2+. Pues vamos a verlo. Están en los reactivos y vamos a ver si pueden reaccionar. Ha quedado en lugar el sodio A, sodio con carga positiva, y el cobre al reducirse va a dar lugar al cobre metálico. Y ahora lo mismo que antes. Detecto las semirreacciones y las escribo. De 0 a más 1 se oxida. Y la de reducción es la del cobre, que ya nos dicen que el sodio quiere reducir al cobre. Con lo cual la de reducción del cobre 2+, más 2 electrones al cobre. Perfecto. Y los potenciales los escribimos aquí. El potencial estándar de oxidación del sodio metálico al sodio con carga positiva es más 2,71. Le cambio el signo. Y el de reducción se mantiene porque nos dan el potencial de reducción, que es el del cobre, que es 0,34. Esto ya veo que cuando lo sume me va a salir positivo, con lo cual va a ser espontánea. Pero vamos a hacerlo bien. Multiplico todo esto por 2 y así ya puedo sumar. Y ahora para esta reacción redox, la cual ya he ajustado, el potencial de reducción va a ser la suma de estos. Que nos sale 3,05 voltios. Y lo mismo que en la primera de todas. El potencial de reacción sale positivo, con lo cual la variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar. Si no nos dicen que están en condiciones estándar, las suponemos. De la reacción es menor que 0 y por lo tanto la reacción es espontánea. Esta reacción sí se produce, con lo cual el sodio metálico sí puede reducir a los iones cobre 2. Con lo cual la respuesta es verdadera. Perfecto chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy y vamos a ver ahora uno similar. Y ahora sí, tenéis que resolverlo vosotros y luego comprobarlo. Nos vemos en ese vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!